Puedes dejar un comentario desde donde lo podéis ver y nada, Feliz Navidad, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si viéramos a dos o tres personas ya sería un problema, pero bueno, yo creo que Hortigosa, vamos y... Vamos a ir con otro de nuestros singles navideños, para todos vosotros. ¡Ya llegó la Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!